Está Huguito de Cuco y ¿qué le toca en este momento? Le toca comer, pobrecito. ¿Lo vieron que estaba como delgado hoy? Bueno, quiere comer, tiene un besito. A ver, Hugo. Bueno, Carla, 15-09 aquí en Bariloche, 22 grados. La temperatura un día ha soplado un poquito el viento, sacó las nubes y está realmente lindo. Momento de la cocina, momento de observar. Ya están trabajando aquí los muchachos. Lo tenemos a Nelson a mi derecha. Está Federico, que es el jefe del encargado en el centro. Y la tenemos a Adriana también. Están preparando las costillas. Están preparando el cordero. Lo vamos a hacer todo bien rápido. Hay muchas manos. Esto nunca mejor. Muchas manos en un plato hacen poco garabato, vamos a decir. ¿No, Nelson? Bueno, ¿qué van a preparar? Una costilla de cordero vamos a hacer con mi loja de papas. Tenemos un estúdol de hongos. Y bueno, vamos a acompañar con un ajo confitado. Vamos a apanar las costillas y bueno, ya pruébalo. Qué maravilla. Contame, Federico, qué ingredientes lleva todo esto. Porque veo mucho color, veo que hay un poco de todo. Fíjense, mirá cómo habla. Están hablando, mirá. No, se están comunicando. Sí, sí, sí. Hola, ¿cómo están? ¿Está pasando bien? Se va. Bueno, hablan. Bueno, fue de... Cuento, Hugo. Sí, sí. Vamos a rebozarlas con un puré de ajo que fue confitado con aceite de oliva y trufa. Una mostaza del 100, un poquito de perejil. Mirá, mirá, mirá esta mostaza, lo que es. Esos granos que... Escuchá, mirá, mirá la costillita. No, 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 mirá lo que es ese colorido. Lo que sé con eso. 28 grados se está haciendo en la capital de Buenos Aires. Acá va en cero, en este estudio. ¿Cómo, Carla? 28 grados se está haciendo fuera de este estudio, ¿no? O sea, fuera del canal. Acá adentro está... ¿Y por allá, Hugo? 22 grados. Sí, acá 22 grados. Yo, mientras tanto, voy probando la mostacita, ¿eh? Porque la mostaza con granos es mi debilidad. ¡Oh! Tiene muchas debilidades usted, me parece. Sí, sí, es un hombre débil. No le mientas. No le mientas a tu mamis, ¿eh? Tremendo. ¡Oh! Tremendo, riquísimo. Bueno, ¿qué más? Esto me habías dicho que era frambuesa. Sí, la idea es rebozarla y después pasarla por un perejil con polvo de frambuesa. Ayer trajimos de cereza, hoy trajimos polvo de frambuesa. ¡Qué maravilla, qué maravilla! ¿Cómo viene esto, amigo? Venimos bien, ya estamos gratinando el gratén, mirá lo que es el color. Mirá, mirá, mostrále la cámara, mostrále ahí. Está muy separado, viste, todos los cortes de las papas, está acomodado muy prolijamente todo lo que es el corte de las papas para que no se puedan desarmar y se vea claramente lo que son las perejilas. Claro, qué maravilla, qué maravilla. Bueno, y ahora mientras esto se termina, mientras esto sigue, fíjate, acá en el otro sector no nos sigue, sigue Federico mezclando. ¿Qué es lo que estás preparando ahí con eso, esa mezclita? Tengo el puré de ajo, la mostaza y ahora vamos a pasar la costilla, la vamos a pintar con la mostaza el puré de ajo y lo vamos a apoyar simplemente a empanar, rebozar en este perejil con frambuesa. ¡Uy Dios, eso es una maravilla! ¿Lo podemos hacer ya o le falta un poquitito? Ya estamos, no en el son. ¿Cómo viene en el son? ¿Ya estamos para hacer el...? Sí, ya está, ¿a le gusta jugoso? Sí, a mí me gusta jugoso. Dale, 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 dale. Vamos a ver, vamos a hacer. Mirá, lo estamos sacando. Ah, mirá. ¡Uy Dios, no! ¿Qué tiene esto? Recordame. Esto tiene mostaza, puré de ajos confitado, pero el ajo, lo lindo del ajo es que fue confitado en oliva y en trufa. Así que bueno, esto es un lujo. Está bien jugosito como me gusta a mí, mirá. Entonces lo vas ahí. Mirá. La vamos poniendo ahí y mientras seguimos armando. Y ahora armamos el otro. Mirá la otra, el costillito. Esto es cordero, ¿no? Esto es cordero, este es el rack de cordero, la costillita. Lo más rico del cordero. ¿Y qué diferencias hay? Porque he probado cordero en todos lados, son todos los corderos distintos, de distintos lugares del país. El cordero de la patagónica, lo bueno que tiene es la pastura. Come una vegetación achaparrada, que hace que la carne tenga un sabor más salvaje, más fuerte. Achaparrada. Achaparrada. ¿Qué significa achaparrada? Es la vegetación... Me acuerdo del chavo como decía chaparro, pero no achaparrada. La vegetación achaparrada es la vegetación que no tiene una gran altura, que está prácticamente en el suelo. Eso sí. Bueno, y esto Nelson, ¿cómo viene? ¿Qué tenemos aquí? Acá ya tenemos el gratén, acá tenemos el strudel, que es una masa filo que envuelve una variedad de hongos, champiñones, hongos de pino, así que ya lo tenemos como para armar... ¿Es como un niño envuelto? Algo similar, solamente que está hecho de una masa filo, como para que envuelva un poco mejor la... o sea, todo el relleno que le ponemos a los hongos, ¿no? Usamos todo hongo de la región. Todo hongo de la región, todos los vegetales son todos de la zona. Todos de la zona. Sí, por lo general usamos morillas, tenemos puertobelos, usamos champiñones. ¿Y esas papas que están ahí, eso que hiciste, esa milhoja, las papas ya estaban cocinadas, estaban cocidas? Claro, las papas, un gratén lleva mucho tiempo de cocción, la elaboración es laminar todas las papas y lleva a una cocción más o menos de una hora y media a 160, 180 grados. Ah, bueno, es un tiempo importante. Es bastante largo y entonces después se corta y lo que hay que mantener es la fécula de la papa. Bueno, mientras siguen preparando esto, mientras Federico también trabaja junto a Nelson, yo voy a pasar hasta un... permiso, paso por aquí adelante, paso por ahí, sigan trabajando ustedes. Yo me voy a acercar a este lado. Llegó el momento que Carla estaba esperando, estoy con mi amiga Adriana, bienvenida Adriana, ¿qué nos vas a preparar hoy de dulcito? Hoy tenemos una marquís cocida. Marquís cocida. Marquís cocida que la vamos a acompañar con un flan de dulce de leche. Un flan de dulce de leche, señores, ha llegado el momento, Carla. Y para que no quede todo tan empalagoso, una reducción de naranjas y una salsa de marula. A ver, vamos a prepararlo, salsa de marula, mis amigos, prepáremolos. La marula te deja un plato. La marula te deja... Turulata es un término muy nuevo. La marula te deja turulata. Muy bueno, yo dejé una Sudáfrica, te lo llevo a contar. Bueno, ¿qué es eso? ¿La no me estáis? Jalea de naranja, chicas, miren, jalea de naranja primero. Incluime, Hugo, te pido por favor, ¿por qué me dejas afuera el postre? Bueno, pero esto está apuntado a las chicas, porque saben que me gusta dulcito. ¿Desde cuándo? Porque para vos tengo el cordero, Dieguito. Bueno, ahí está. Azucalescu, ¿qué le gusta más? Azucalescu. El salado, el salado. ¿Le gusta más lo salado? Pero, claro. Ya lo sabíamos. ¿Esa rodajita de qué es? Eso es naranja cortada muy finita. Por eso. Y le sacamos al horno, horno bien bajito en mucho tiempo. Uy, qué maravilla. Bueno, seguimos, seguimos, seguimos. Flancito de dulce de leche. Mirá el flancito. Y flancito. El cacao y la amendoza. Mirá, 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 mirá. ¡Oh! ¿Y eso qué es? Esta es crema y chocolate. ¡No! Crema y chocolate. Como para salsear un poco también. Yo quiero probar esto. Un poco más le... ¿Por dónde empiezo, Carla? Es tan delicado el plato que es para sacarle una foto. Mirá, mirá, mirá. Yo ya iba a atacar. Yo ya iba a atacar y ella... Esa galletita que tiene el flanc, ¿qué tiene ahí? Yo iba a atacar, ¿qué es esto? ¿Una rodajita de chocolate? Crocante de cacao. No. Bueno, yo iba a atacar acá y ella me sacó para hacer un poco de fantasía. Flancito. Vamos a probar. Fila mi estilo. Primero el postre, después la comida. Ahí va, mirá. Que no le da lástimas a Hugo. Esperá, te quiero decir. ¡Oh! Lo dulce que es ese. Dios me libre y me guarde, por favor. ¡Oh! ¡Qué bonito! No, es una maravilla. Es difícil. Bueno, Hugo, vos seguís comiendo tranquilo, como es tu estilo, ¿eh? Seguís alimentándote para poder mantener esos músculos fuertes, ¿eh? De He-Man, que nos protegerá contra el mal. Pero ayer me criticaron mucho por el tema del hacha, ¿eh? Me bajaron, me bajaron. No, lo del hacha, lo del hacha y hoy, que no entrabas en el teleférico, mirá, ni... ¿Cómo que no entrabas en el teleférico? No, no, pero eso fue por el ancho de hombros, de musculatura. Me cambiaron las imágenes. Después, si hay tiempo, les voy a mostrar cómo terminó el tema del teleférico. En un ratito les cierre. Bueno, Federico, estamos con el plato. No, no se cae, se te le perdió. ¿Cómo viene? Estamos terminando de armarlo, ya vamos a ponerle el jugo de uvas tintas. Así que, bueno, este es nuestro plato y Nelson le va a poner la salsa. Ahí viene, ahí viene la salsa. ¿Qué salsa es esta? Es una salsa de uvas emulsionado con el mismo jugo del cordero, que es un proceso bastante largo para hacer una salsa bien emulsionada. ¡Qué rico! Dios querido, Dios querido lo que es esto. Dios que es esto, bueno... Igual con el sol, fíjate que te puede caer pesado. Tené cuidado, Hugo, en serio. Sí, sí, soy de estómago débil, ustedes saben que me cuesta comer. ¿Tenemos un cuchillito? Bueno, seguí comiendo que nos tenemos que ir a un corte, Huguito. Bueno, vamos a ir a un corte, vamos a ir a una pausa, y yo me quedo aquí probando y alimentándome un poquito. A la pausa, cuando quieran regresamos, estamos aquí.